El día que tú te fuiste, no soporté estar solo, y fui detrás de ti. Seguí hasta donde pude, perdiendo mi existencia, y hasta aquí te perdí. Yo me quedé llorando, cuando perdí tu huella, más tristeza me ríe. Se me secó la boca, ya no pude gritar, mis brazos se cayeron, mi vida se perdió. Después de treinta días, se regresó mi vida, mirabas todo el cielo, y pájaros volar. Oí que me gritabas, perdido serás siempre, por pobre y por borracho, no te quiero jamás. Yo me quedé llorando, cuando perdí tu huella, más tristeza me ríe. Se me secó la boca, ya no pude gritar, mis brazos se cayeron, mi vida se perdió. Después de treinta días, se regresó mi vida, mirabas todo el cielo, y pájaros volar. Oí que me gritabas, perdido serás siempre, por pobre y por borracho, no te quiero jamás. Oí que me gritabas, perdido serás siempre, por pobre y por borracho, no te quiero jamás. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.